Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. En este lunes vamos a revisar cómo ha estado el país este fin de semana y vamos a iniciar precisamente con la queja de los ciudadanos por los constantes aumentos en los productos de la canasta básica familiar. La gente está con el grito al cielo. Artículos como el pollo, el aceite, el arroz, el bacalao, el azúcar y otros se venden más caros que días anteriores de julio del 2023 al mismo mes. En este 2024, los precios de los alimentos en el país se han incrementado en alrededor de un 80 por ciento. Y bueno, continuamos hablando de economía y es que el presidente de la Federación de Comerciantes, pues este es Iván Jesús García, consideró urgente que el Banco Central inyecte dólares al mercado laboral para frenar la escalada alcista de la moneda norteamericana en el mercado local. El dirigente comercial dijo no explicarse las razones que están provocando que el dólar se cotice a más de 60 pesos dominicanos. Y bueno, y cambiamos de información y es que la delincuencia continúa azotando diferentes sectores. Por ejemplo, quienes transitan por la avenida Expreso Quinto Centenario se quejan de los robos y atracos que a diario se registran en esa zona. Aseguran que esto ocurre, pese a que agentes de la Policía Nacional patrullan en la vía a distintas horas. La falta de seguridad también golpea a los residentes de barrios próximos. La transitada vía, entre ellos Villa Consuelo, Villa Juana y también Villa María. Y bueno, quienes están con el grito al cielo son los residentes en el sector El Almirante. Esto es en el municipio de Santo Domingo Este. Dicen estar pues desesperados por las largas tantas de apagones y que a que son sometidos diariamente aseguran que la frecuencia diaria de los cortes energéticos daña sus alimentos y también sus aparatos eléctricos. Pero también los apagones continúan azotando a los residentes en el Distrito Nacional. El Gran Santo Domingo, residentes aseguran que esas constantes interrupciones eléctricas les dificulta la realización de las actividades cotidianas, sobre todo a los comerciantes que tienen grandes pérdidas por esta situación. Y bueno, cambiamos de tema y es que el padre de un adolescente que recibió varias estocadas de dos jóvenes, una de ellas menor de edad, dice que las agresoras sean apresadas y que se haga justicia en este caso. Juan Capellán denunció que la agresión se produjo cuando su hija se dirigía a la casa tras salir de la escuela. Un hecho ocurrido en el municipio del Comendador, en la provincia de Elías Piña. Y la jueza Fátima Veloz, esto es de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, pues aplazó para ese viernes 27 la medida de coerción en contra de los integrantes de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y Venezuela. El aplazamiento se debió para que los abogados de los imputados preparen su medio de defensa y también preparen sus presupuestos. Nosotros de esta forma finalizamos por el día de hoy. Nos vamos a una breve pausa, pero no se mueva, quédese con nosotros, que en breve regresamos con las entrevistas aquí en Matinal.